Yo, sumamente insegura últimamente, cada vez más insegura, no ves patrulleros en la calle. No hay patrulleros, o sea, yo en lo personal no veo patrulleros dando vueltas, circulando por distintos barrios, por lo menos en los que yo me muevo, no hay patrulleros, no me cruzo con ningún patrullero. Una de las que fue víctima de la inseguridad en el transcurso de la semana pasada fue la Fundación Sumando Voluntades, tenemos a su titular en línea, Nancy Maldonado. Hola Nancy, ¿cómo estás? Vero Sarasola, Francisco Echepare, te saludamos. Hola, buen día Vero, buen día Francisco. Bueno, la noticia ya, a mí no me gusta decir noticias viejas porque cuando hay estos hechos en realidad no hay noticias viejas, en realidad lo que queremos hacer es un pequeño resumen de que vos nos cuentes, en un pequeño resumen de lo que pasó y cómo podemos ayudar. Porque para nosotros la Ciudad de La Plata hoy por hoy está muy insegura, no solamente, hoy a la mañana leía que ayer domingo a la mañana, a las 10 de la mañana asaltaron a una pareja en 7 y 54. Le robaron la mochila a una pareja a un grupo de delincuentes menores de edad, en este caso, amenazando y no sé con qué tipo de arma, le robaron a una pareja un domingo a las 10 de la mañana y así estamos viviendo los platenses. Contanos un poquito qué es lo que te pasó y cómo podemos ayudar, Nancy. Imagínate, pero todo lo que vos decís es cierto, estamos a la vuelta de la comisaría segunda, a la vuelta. Ahí tenemos nuestra sede, 8, 37 y 38. Lunes a las 5 de la tarde, forzaron una puerta. Está Juan, una persona de 73 años con una enfermedad terminal, lo golpearon, lo mataron, lo lastimaron, le quebraron tres dientes, una hazaña terrible. Dos personas, una de ellas había estado viviendo hace un mes en la fundación, lo echamos porque lo encontraron robando, fue a parar al parador municipal, avisamos a la gente de la municipalidad, el proceso social, que este señor había robado. Bueno, el lunes ingresó, había hecho un estilo de inteligencia dentro de la institución, de cómo se movía cuando llegaba la gente, bueno, ingresó, hizo todo eso, se llevó dinero, plasmas, celulares, dinero que nosotros juntamos todos los días para pagar los gastos, dinero que no recibimos del Estado, dinero que aporta la gente, que hacemos ferias, y bueno, luchándola. Terrible porque fuimos de nuevo a la municipalidad a decir que este señor había cometido todo el martes todo ese desastre y lo siguen teniendo, y bueno, está identificado, estamos esperando que desde la fiscalía número 9 den la orden de detención, porque esto no fue un robo. Eran dos. Este que yo te digo que estuvo viviendo en nuestro hogar, lo quería matar a Juan. Te voy a matar, viejo, te voy a matar todo el tiempo. Un tipo que no escucha, Juan es sordo totalmente. Imagínate, se revolvieron toda la casa, hicieron un desastre, hicieron un desastre. Estamos necesitando un celular para Juan, porque le llevaron su celular, un televisor para otro interno de la casa, que también se lo llevaron, y que nos ayuden a reforzar la seguridad ahí adentro. Quien pueda una cámara, quien pueda rejas, quien pueda eso. Eso es lo que necesitamos. Dinero no, que nos lleven las cosas que necesitamos. Nada más. Porque, bueno, habrá que armarse de otra manera, porque esto se está tomando muy feo. Ahora, Nancy, cuando vos decís, están identificados, hicieron el trabajo de fiscalía ustedes, ¿no? Digo, no apareció nada de lo que robaron ellos en la fundación, el celular, la computadora. La policía no allanó, no digo a este hombre al que ya había estado en el parador con ustedes, porque si está en el parador de La Plata, me imagino en algún otro lugar, tiene que haber guardado las pertenencias que se estaban escuchando mal. Sí, yo escuchaba que Nancy te decía, hola, hola, ahí volvemos a tratar de comunicar. Estos paradores, Vero, no son municipales. Estos dos paradores de los que habla Nancy, el de que tiene ella en 8, 37 y 38, son paradores, entre comillas, en realidad. Yo le digo privados, en realidad son privados, pero en realidad pertenecen a la fundación sumando voluntades. Son privados en ese sentido. Viven y subsisten gracias a las donaciones de un montón de, entre comillas, padrinos solidarios que todos los meses o ponen dinero o acercan mercadería o se acercan a cocinar. Por ejemplo, los papás de los mellizos Barros Esquiloto son fieles contribuyentes de esta fundación. Son padrinos sumando voluntades y colaboran no solo con dinero, sino que también cocinan en el parador. Porque hay que pagar el alquiler a fin de mes. No solo eso, además la fundación sumando voluntades sale todas las noches a hacer recorridas con viandas de comida para la gente que vive en situación de calle. Todas las noches Nancy con un equipo de voluntarios, porque esto es un trabajo de voluntariado, es puro amor y corazón, salen todas las noches a recorrer las calles de la ciudad de La Plata para llevarle a todas las personas que están en situación de calle algo de comida calentita. Bueno, ahora viene el invierno de comida caliente y nutritiva y sana. No es que les alcanzan un sándwich de jamón y queso y nada más. Siempre es un guiso de lentejas, un pastel de papas, comida de calidad. En esto que se discute muchas veces en los colegios, que se les llena la panza a los chicos y no se los alimenta. Y ¿sabés qué pensaba mientras me ibas contando un poquito la historia de Sumando Voluntades y de Nancy Maldonado? Que no habrá mejor manera de medir la cuestión social de cuánta gente está necesitando comer, de cuánta gente está en situación de calle. Que de esta propia ONG, Vero. Ellos conocen directamente de primera mano cómo está en este caso la ciudad de La Plata. Sí, siempre es una voz de referencia porque es una mujer, una incansable luchadora por los derechos sociales y que recorren. ¿Qué mejor que hablar? A veces hay que hablar con referentes, no con funcionarios del oficialismo de la oposición, sino con quien está todas las noches pateando la calle y llevando la comida. Nancy, ¿te tenemos de nuevo en línea? No, no, todavía no, me dice acá el compañero, todavía no. Bueno, eso es lo que te decía que hace el parador, que hace Sumando Voluntades. Pueden seguir a Sumando Voluntades en redes sociales, en Instagram los encontrás como Sumando Voluntades. Así, Sumando Voluntades, no me acuerdo si Sumando Voluntades, ahí te lo confirmó, si Sumando Voluntades es La Plata o Sumando Voluntades. Nancy Maldonado es súper conocida en la ciudad de La Plata. Tiene muchas empresas de la región, empresas grandes como Cerámicas Stibor que aportan capital, que aportan dinero para hacer toda la compra. Vamos a medir nuestra audiencia, los invitamos a seguir la cuenta de Sumando Voluntades a Instagram, yo estoy viendo cuántos seguidores tienen en este momento y voy a ver en un ratito también que nos va a servir a nosotros para medir el caudal de oyentes. Ahí la tenés nuevamente en línea a Nancy Maldonado. Nancy, ¿ahora sí estás en línea? ¿Hola? ¿Hola? ¿Vero? ¿Ahí me escuchás? Sí, 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 sí. No, te preguntaba mi compañero Francisco Chepares si estas personas que vos nos contabas que ya está identificada, si la justicia hizo algún tipo de allanamiento para encontrar lo robado. No, la justicia lo identificó en el parador municipal, no pudo detenerlo porque no está la orden de detención. Y esperando. ¿Y vos tenés alguna idea? ¿Sospechás por lo menos me imagino que lo que ha robado de ese lugar o lo vendió automáticamente o lo llevó a otro lugar? Porque me quiero imaginar que en el parador municipal no va a estar lo robado. Te digo la palabra, sé porque nosotros no estamos en esta vivienda en el parador municipal. Nosotros fuimos a Desarrollo Social y denunciamos que estaba ese delincuente y bueno, igual lo siguen teniendo. ¿Cómo es tu relación con el municipio de la ciudad de La Plata? En esto, bueno, si hablamos de esta circunstancia, de lo que ocurrió hace horas, indudablemente vos no tenés una respuesta. Pero históricamente, ¿cómo es la relación de Sumando Voluntades con la municipalidad de La Plata? No, estamos teniendo un problema con la comunicación, ¿no? ¿Nos escuchás, no, Nan? Sí, directamente con el parador municipal no recibimos tampoco absolutamente nada. Luego siempre llevándole comida para las fiestas, le dimos toda la comida del 24 y 31, ¿no? Bueno, te estamos escuchando bastante mal, Nancy. Te vamos a llamar más adelante. ¿Cómo hacemos para ayudar? ¿A qué teléfono nos comunicamos, Nancy? Buena paz. Te escuchamos todo cortado. No, no hay caso, no hay caso. Buscamos las redes sociales nosotros y nosotros las damos, Nancy. Te mandamos un abrazo en lo grande. Seguramente más adelante estamos llamándote de nuevo para seguir avanzando en esta ayuda solidaria para todas las personas en situación de calle y las que tenés alojadas en tus dos hogares de acogimiento. Me decías las redes sociales, arroba Sumando Voluntades, así los encontrás en Instagram. Ahí podés ver todos los domingos hay feria solidaria de ropa, se vende ropa, ropa muy accesible, ropa usada claramente, ropa que todos donamos para que Nancy pueda comercializarla y así poder mantener los dos paradores que tiene ella de la Fundación Sumando Voluntades para también poder comprar toda la comida y la mercadería que se necesita para salir todas las noches de recorrida a darle a la gente comida, a la gente en situación de calle. Bueno, a ver, los domingos, te vas a las 12 del mediodía, hasta las 5 de la tarde tenés la feria americana, parte del paseo del domingo en nuestra ciudad, en calle 8, entre 37 y 38. Vas, das una mano, te llevas una prenda de ropa, la podés regalar. Me consta porque he ido a comprar, he ido a pasar a saludar, a llevar algunas cosas también, por supuesto, aceptan alimentos no perecederos para que puedas llevar. Hay mucha gente que siente la necesidad de querer ayudar y que muchas veces o no se anima o no encuentra la manera o siente que se va a politizar lo que uno va a llevar adelante. Así que me parece un muy buen lugar de Sumando Voluntades para que ustedes que están escuchando la radio también puedan dar una mano a los vecinos de la ciudad de La Plata. Y podés ir a comprar y también podés ir a donar. Si vos tenés ropa para regalar, Nancy y toda su gente, sus colaboradores de Sumando Voluntades, la reciclan y la ponen a la venta para que esta feria americana que se realiza todos los domingos pueda tener cada vez más caudal de gente y con ese dinero recaudado seguir ayudando a más y más personas, que lamentablemente cada vez hay más en la calle en la ciudad de La Plata, ¿no?